Buen día, bienvenida a Celene Life. En esta ocasión te voy a platicar sobre el Sculping, un equipo que ha estado en tendencia últimamente por lo efectivo para reafirmar la piel. El Sculping es mucho más efectivo que una gimnasia pasiva, ya que este trabaja a 3 puntos centímetros de la piel, es decir, que te va a cerrar tu tejido de adentro hacia afuera, mientras que una gimnasia pasiva necesita un polo positivo y negativo para hacer un cierre de corriente, pero la gimnasia pasiva trabaja de la capa superficial de mi piel hacia la interna. Nuestro equipo cuenta con dos paletas, un paquete de fusibles y dos bandas para sujetar las paletas. Cada paleta o cada maneral viene con una entrada, siempre hay que tener mucho cuidado en que estas patitas no se lastimen, ya que si se lastiman, todo tu maneral tendrá que ser repuesto, y los manerales, como todos nuestros equipos, no son parte de la garantía, tendrías que adquirir este completo. Cuando yo voy a conectar mi maneral, en la parte de atrás de mi equipo, me voy a fijar que pone correctamente. Reviso, reviso, las acomodo y aseguro. Cuando una vez que está asegurada, voy a poner el seguro para evitar que esta se llegue a lesionar. Siempre hay que cuidar que estos empaques queden justos y nunca manipular las roscas de tu manguera, ya que esto comprometería la eficiencia de tu equipo. Una vez que conecto la primera manguera, procedo a conectar la siguiente. Sello, aseguro y procedo a encender. Cuando yo enciendo mi equipo, mi equipo cuenta con un seguro corta corriente. Lo voy a encender. Posteriormente, tu pantalla inicial está. Este equipo cuenta con dos modos. El modo uno es un modelo que ya viene con programas preestablecidos, donde es muy noble de operar, donde te va a pedir si es principiante, si es intermedio o si es experto. Principiante es para aquellas personas que nunca han tenido ni la sensación de una gimnasia pasiva. Una persona intermedia es el que ya lleva protocolos y su músculo ya está previamente trabajado. Y este último es para aquellas personas que ya hace ejercicio, que ya ha tenido tratamientos previos y que le interesa como más intensidad para ver resultados. Si tu paciente ya ha tenido varias terapias, yo te recomiendo siempre trabajar entre este y este nivel. Posteriormente, viene con el icono de hombro mujer. Yo lo voy a seleccionar el rango de edad. De 30, de 30 a 40, de 40 a 49, de 50 a 60 o más de 60. El área que voy a trabajar, abdomen, nalgas u otro. ¿A qué se refiere con otro? Yo puedo trabajar vientre bajo, puedo trabajar en pierna, puedo trabajar en la parte inferior de mi glúteo sin ningún problema. ¿Dónde no puedo trabajar? Donde queda expuesto el hueso, es decir, sobre mi columna no lo puedo operar. En los brazos que se hemos pegado a mi hueso no lo puedo operar. Una vez que yo selecciono, vamos a poner una persona intermedia, es mujer, tiene entre los 30 años y voy a trabajar abdomen. Yo voy a colocar mis paletas. En mi paciente voy a poner una capa ligera de gel conductor. Posteriormente, yo voy a acomodar las paletas de tal forma que queden seguras, ya que estas son pesadas. Pueden ser las dos así o pueden ser así. Y las voy a sujetar con mis bandas. Una vez que ya tengo a mi paciente con su gel, sus bandas y sus paletas fijas, le doy play. En esta te va a indicar la fuerza de la contracción que lo quieres operar y este el tiempo que lo voy a trabajar. Lo puedes hacer touch o lo puedes hacer uno por uno. El tiempo que vas a trabajar. Lo recomendable es que por sesión siempre sea mínimo media hora para que tu paciente pueda ver resultados. Una vez que ya tengo seleccionado, le pongo play. ¿Alcanzas a escuchar la emisión? Este es el modo automático. Bien, ahora te voy a mostrar el modo 2. El modo 2 es un programa para que tú lo hagas manualmente. Eso te va a indicar el porcentaje de fuerza que tú lo quieres dar, la intensidad que va a dar en cada percusión. Cada percusión trae tres ondas. La primera onda va a quedar a 100 watts. La segunda a 50 watts. Y la tercera otra vez a 100 watts. Voy a programarte cada una. Igual 30. Y vas a escuchar como la onda cambia. Si escuchas con atención, puedes notar las diferencias entre cada una de las ondas que estoy trabajando. Este modo yo lo recomiendo para cuando ya tengas la pericia y la habilidad en tu equipo, que tú lo puedas programar y que conozcas principalmente a tu paciente, que sepas la resistencia que va a tener. Para mí, el modo más noble de trabajar siempre es el modo 1. ¿De acuerdo? Cuidados generales de mi equipo. Cuando termines de trabajar tu equipo, vas a pausar. Este es un cortocorriente para que no haya sobrecargas eléctricas. Y apagamos mi interruptor. Este equipo debe ir conectado a un regulador de bobina. Son esos reguladores que son pesados, no el clásico comercial. Y es un regulador por equipo, ya que nos consume electricidad y no la podemos compartir con otro porque eso te compromete la calidad de tu equipo. Pacientes que no pueden utilizar el Sculpe. Todos aquellos pacientes que tengan placa metálica, prótesis o algún tipo de implante que pudiera dañarse. Ya que emite una vibración, como te platico, hasta 3.5 centímetros de la piel. Cuidados generales de mi equipo. Después de su uso, es muy importante que lo limpies y lo desinfectes. Que no esté en contacto con eso. Cuando lo acomodemos, siempre tener cuidado que la mesa donde lo voy a operar sea bastante resistente porque mi equipo queda así. Pero las paletas son pesadas. Entonces siempre cuidar que no se se vaya a caer. De ahí en más, espero que te haya gustado todo. Es un equipo muy novedoso, con muy buenos resultados. Muchísimas gracias.